Hola, yo soy Nalo, estoy con todos estos chicos acá, estamos viajando en Catamaran, ¿qué saben bien? Yo voy acá en Catamaran, vamos a ir a la playa, dale, 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 hola, 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 estamos acá con la banda, aquí tenemos los rodones, ahí, 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 lad, aquí hacen así, acabo y... mira acá tenemos la idiota, acá tenemos, a ver, a los biben, acá tenemos la bruja, a ver, a los中國. Bueno, en Montaña que hay que encontrar ese chico, vamos, tome我很 amigua, dale, dale, de arriba, dale, dale, de ahí, dale. Saluden, saluden Chau Nano, chau